Estuvimos en el lanzamiento de la versión número 59 de la Feria de Cali en Bogotá y hablamos con la directora de Corfe Cali, Luz Adriana Latorre. Ella nos contó con qué se van a encontrar este año los asistentes en esta importante feria. Bueno, para todos los seguidores de VoxMove para mí es un placer invitarlos desde ya a que se gocen la versión número 59 de la Feria de Cali. Una feria que viene cargada de eventos, 55 eventos durante seis días de feria, tres desfiles, cinco días de melómanos y coleccionistas, un día del Pacífico, un superconcierto, dos días de calle de la Feria, 37 eventos descentralizados en las 22 comunas y los 15 corregimientos. Y por supuesto todo Cali, vestida de feria, vestida de fiesta, con temporada taurina, con alumbrado navideño y con toda la calidez, el sabor, la sabrosura del pueblo caleño. Precisamente hoy aquí en el lanzamiento que hacemos en la capital del país para invitar desde Bogotá a todo Colombia, les traemos un show de los mejores bailarines de salsa y una de nuestras orquestas insignes para que sepan lo que es el sabor y la sabrosura de la gente de Cali. Los invito a que ingresen a www.feriadecali.com.co. Allí pueden ustedes entrar a cada uno de los días de programación de la feria, enterarse de dónde son los eventos, a qué hora se inician y por supuesto de todas las recomendaciones que le estamos haciendo a los visitantes nacionales, a los turistas extranjeros y a los anfitriones que son los caleños para que tengamos una feria en paz con todas las condiciones de seguridad, porque el autocuidado en todos los eventos masivos debe primar. Recuerden, www.feriadecali.com.co. Recuerden, www.feriadecali.com.co. Gracias.